Bueno, ser campeón en el día de Río Cuarto no es fácil, ni menos de la forma que lo hicimos, ser imixto, así que bueno, es una alegría inmensa, yo creo que fuimos, lo hicimos en todos los partidos de gran manera, por el momento no nos han superado, por el momento jugamos bien o mal, pero bueno, la fortaleza del grupo, por ahí en los momentos más complicados, yo creo que eso nos llevó a estar imixto en un torneo, que es muy duro a mi forma de ver, lo que he vivido en mis años de futbolista, la línea más dura, por lo menos en la provincia de Córdoba, así que bueno, muy contento. Bueno, como dije anteriormente, salimos toda la cancha a tratar de ganar, en ningún momento especulamos con un empate, ni con nada, y bueno, eso fue la clave de por qué el imixto, tuvimos una cancha muy dura, y bueno, nos ha tocado ganar y empatar, la mayoría ganar, porque tuvimos muy pocos empates, y bueno, eso fue la clave, salir de todas las canchas de jugar, tanto local como citante, de la misma manera. Bueno, desde lo personal, una galería inmensa, es lo creativo que tenía, y que teníamos desde el principio del año, bueno, yo creo que fuimos justo ganadores, justo campeones, hicimos una campaña tremenda, que bueno, quedaron la historia, por cómo se dio, por los momentos que vivimos, viste, una gran familia que se formó desde el vestuario, y bueno, ahora ya es el momento de festejar, queda una fecha, pensamos en la idea de Madrid para poder mantener ese imixto. Bueno, ahora pensar en la última fecha, de mantener el imixto, que sería histórico para el club, por más que nos coronamos de manera imixta, y bueno, y en lo personal, tratar de ser el goleador de la liga, es un objetivo personal, pero bueno, el objetivo principal ya se cumplió, que era ser campeón. Y agradecimiento, agradecerle a toda la gente de esa, a mis compañeros, cuerpo técnico, a los utileros, dirigentes, que confiaron en mí desde el primer día, bueno, a mi novia también, que también hace un esfuerzo grande para que yo pueda vivir estos momentos, a mi viejo, a mi familia en general, y bueno, a toda la gente de esa, que me apoyó desde el primer día.